El trabajo que se debe realizar para garantizar un desarrollo y bienestar de todos los países y la humanidad es a través de un sistema multipolar. Esta es catalogada como la mejor opción por la opinión pública de latinoamericanos encuestados en 16 países, donde un 92.6% se muestran en acuerdo. El sistema unilateral hegemónico o que hegemonizan los Estados Unidos y que han liderado los Estados Unidos desde 1947 para acá, definitivamente no tiene aceptación en la población por el carácter que tiene y por las consecuencias que ha tenido eso en términos de agresiones y de inequidad en la geopolítica del mundo. En ese sistema, las oportunidades de la democracia para que los pueblos descubran, participan y amplíen sus oportunidades de desarrollo es mejor, es más legítima y además ofrece las garantías de la paz y de la estabilidad. Otro dato arrojado por la encuesta es que la principal injusticia causada por el unilateralismo es la falta de igualdad. Ante esto, un 52% se muestra en acuerdo, así como un 55.2% asegura que el capitalismo es el causante de la pobreza, hambre y guerras del mundo. El modelo que representa el sandinismo en Nicaragua tiene un enfoque social incluyente, donde el ser humano es el centro de las políticas públicas y al cual se van agregando las diferentes formas de asistirse de esas políticas. Es decir, el aumento de oportunidades y de capacidades le va permitiendo al individuo, a su familia y a su comunidad ir gradualmente creciendo en estas oportunidades. Hay que reconocer que Nicaragua es un diligente foco de integración. Hay que recordar que la revolución popular sandinista atrajo el mayor número de voluntariados para la reconstrucción moral y material de nuestro país hace 45 años. Y desde entonces el incansable liderazgo de Daniel ha establecido la invitación a los pueblos a tener esta forma de desarrollo que nosotros tenemos de manera auténtica en Nicaragua. Nicaragua, además de tener relaciones de hermandad con grandes potencias como la República Popular China y Rusia, que ya han llevado a cabo proyectos que están detonando un importante crecimiento económico, social, educativo y cultural, también posee vínculos con Irán, Japón, México, Venezuela, Cuba y demás países integrados en el Alba. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó para Crónica TN8. Ana Sofía Morales.